lo logré, gracias a dios una pequeña interrupción les quiero mencionar que este vídeo fue grabado en marzo 2020 antes de la cuarentena así que ahora si quieren viajar tomen todas las medidas todas las precauciones y pues les dejo con el vídeo que lo disfruten hola Ucranchileros les cuento un poquito la historia INGUAT Instituto guatemalteco de turismo me contactó y me ofreció esta gira por las verapazas así que por supuesto dije que sí ahora estamos en el hotel en la ciudad de guatemala ahora son las cuatro y media de la mañana y ahora vamos para Alta Verapaz ya estamos en Baja Verapaz y estamos en ranchitos del Quetzal y ya desayunamos y ahora vamos a caminar un poquito para encontrar algún Quetzal entonces caminamos un poquito pero no encontramos ningún Quetzal lástima pero la aventura fue muy interesante nos mojamos un poquito mis zapatos valieron queso pero sí fue interesante pero tal vez de regreso vamos a encontrar algún Quetzal pero no sé así que estamos en las cuevas del Rey Martes vamos a almorzar ahora y después vamos a ir a las cuevas me da un poco miedo pero creo que vale la pena no sé si vamos a poder grabar allí porque nos vamos a mojar mucho y también hay bastante lodo allí así que no sé si vamos a grabar pero por lo menos vamos a tomar algunas fotografías así que ustedes van a ver y y a y y ¡Gracias! Entonces aquí estamos, ya caminamos un montón y después teníamos un minuto de silencio aquí y también sin luz y no sé, me gustó porque la atmósfera es un poco tenebrosa pero no sé, me gustó aquí, así que hay talactitos, talagmitos aquí y no sé, se siente de historia o algo así, así que sí, aquí estamos, ahora vamos a regresar creo. Estuvo duro el camino y nos mojamos muchísimo, pero vale la pena, como ya dije antes. Ya logramos terminar la travesía, este lugar es para adventureros atrevidos, lo logré, gracias a Dios de hecho pensaba que no iba a entrar porque soy algo claustrofóbica y me da miedo, oscuridad y como lugares muy chiquitos, así que ya lo logramos y lo puedo recomendar a las personas que, ah sí, mis lentes ya se nublaron, lo puedo recomendar a la gente que es adventurera, que quiere emociones muy fuertes y no sé, fue increíble porque no pensé que lo iba a lograr pero sí lo logré y ya dije como 10 veces que lo logré, pero estoy orgullosa que lo logré así que si quieren algo así pueden venir por acá, son las cuevas del rey Marcos y quiero dar gracias a Inguat otra vez porque me trajeron aquí entonces Ucra Chileros ya es el día 3 de mi gira y ahora estamos cerca de las cuevas las Marías y las vamos a entrar también, así que vamos ya lo logramos, obviamente no grabamos nada allí porque hay mucha agua, nos mojamos muchísimo pero vale la pena, como dije antes sobre las otras cuevas, sí vale la pena, también lo recomiendo para los adventureros para los adventureros para los atrevidos también lo que daba miedo eran las escaleras, porque las escaleras me dan miedo en general todo el tiempo pero allí tienes que ser muy preciso con tus pasos pero sí, lo recomiendo mucho, se siente adrenalina, así que si quieren algo así son las grutas Las Marías, así que vengan por acá y creo que ahora vamos a hacer tubing, así que no sé si vamos a grabar algo, pero vamos a ver Música Entonces ya hicimos tubing. Fue muy interesante, muy relajante y muy refrescante. Así que sí, si no les gusta drive o adrenalina pueden hacer esto. Muy, muy bueno. En el mismo lugar lo pueden hacer. O sea, en el mismo lugar pueden contratar a los chicos para hacer tubing con ustedes. Así que sí, me gustó. Y la vista, por supuesto, la vista fue impresionante. Ahora vamos a ver Semuk Champé. Después de un camino muy empianado, estamos aquí en el mirador de Semuk Champé. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora estamos en Orkigonia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me gusta. Un día para disfrutar y un día para regresar. Quiero dar gracias a INGUAT, Instituto Guatemalteco de Turismo, por llevarme a este tour. Para no perderse mi contenido, suscríbanse a mi canal aquí y activen la campanita. Aquí arriba están mis redes sociales. Si quieren ver más de mí, aquí está mi video anterior y aquí está el video que les recomienda YouTube. Gracias por ver mi video. Soy Ana Leukreniana. Nos vemos la próxima vez. Пока, увидимся.